Hola chicos y chicas, estoy en la avenida Federico Villarreal en el distrito de Miraflores. Voy a mostrarles tiendas. Este es un barrio, aunque residencial, en teoría hay tiendas. Y voy a mostrarles el tipo de tiendas que hay. Empezamos en la esquina. Ahora, esta es una tienda que vende de todo un poco. Pero lo importante es que esta tienda vende verduras y frutas. Ahí vemos una papaya, si hay papayas. Pero hoy voy a mostrarles el tipo de tiendas que hay en este barrio. Al lado de esta tienda hay un salón de belleza. Y el salón de belleza se llama Mogano. Luego hay una tienda también interesante. El nombre de la tienda es Puente Verde. Pero, y aunque ahí tenemos una palabra en inglés, porque el Spanglish está de moda, lo importante en español es que esta tienda tiene sistema de instalación de tornillos invisibles y terrazas. No voy a traducir decks porque ustedes saben lo que es. Y, como ya dije, los idiomas cambian y los anglicismos están de moda. Y esta es una tienda mucho más interesante. Es una botica y vende cannabis, pero no para drogarse, sino con propósitos medicinales. Como en otras partes del mundo, ¿sí? Es posible que esta sea una empresa. Y ahí tenemos patologías que se ven favorecidas con el uso de cánabes. Insomnio, ansiedad, migraña, etcétera, etcétera. Igual que en inglés, ¿sí? Este lenguaje es muy específico, pero si lo miramos bien, es un lenguaje como insomnio, ansiedad, uno se imagina lo que es. Continuamos. ¿Qué más hay aquí? Estamos en la calle Federico Villarreal, en el distrito de Miraflores. Este es un garaje. Este es un garaje que lleva al estacionamiento subterráneo porque aquí hay casas. Es un departamento, ¿sí? Aquí en Perú le llaman departamentos, en España apartamentos. Continuamos. ¿Qué más hay? Seguiré caminando por la calle Federico Villarreal. Ahí hay carros, coches. Seguigo caminando, sigo caminando. A ver, ¿qué me encuentro? Y me encuentro con otra tiendita, ¿sí? Aquí tenemos una bodega bazar. Que vende de todo, de todo un poco, ¿sí? Es el lugar ideal para venir cuando uno... Son las 10 de la noche y no quieres volver al supermercado. Vienes aquí, ¿sí? Y al costado una tienda muy parecida. La única diferencia es que esta tienda vende helados. Y aquí en Perú los helados más famosos son los Donofrio. Estoy filmando así rapidito, porque quiero mostrarles el tipo de tiendas que hay. Ya en el próximo video les mostraré algo más específico. Y ahora otra cosa interesante. Otro tipo de tienda que me encanta. Y esta es una panadería. Pan, ¿sí? Panes, pasteles, quesos, tortas. Y finalmente llegamos a la esquina. Y boticas Perú. Salud y economía, ¿sí? Esta es en realidad el equivalente a una farmacia en Inglaterra. Ya más adelante explicaré la diferencia entre una botica y una farmacia. Hay una pequeña diferencia. Pero ese será el tema de otro video. Y ahora llego a la esquina de la avenida Mariscal La Mar. Esta es la esquina de La Mar, cuadra 9. Con otra vez la avenida Federico Villarreal. Y aquí tenemos la parada de autobús. Aún en el distrito de Miraflores. Vamos a entrar aquí debajo. A ver qué hay en la parada de autobús. Qué información hay. Y si son iguales o diferentes a las paradas de autobús en Inglaterra. Yo diría que son muy parecidas. Hay un lugar para sentarse. Hay un banco. Y tenemos aquí tenemos como siempre el Spanglish está de moda y no lo podemos sacar de la rueda. Esta es nuestra realidad, ¿sí? Pero tenemos palabras que ustedes sí necesitan como maracuyá. Y eso es todo por ahora. Me despido desde el hermoso distrito de Miraflores, ¿sí? Es uno de sus favoritos porque me encanta. Me parece que es muy seguro. Por ahí hay un hombre. Hay mucha gente con seguridad. Esta parte. Hay autos. Estos son unos carros interesantes. Le llaman combis. Y en realidad son como autobuses, pero pequeños, ¿eh? Y van de un lugar a otro. Y esto es todo por ahora. Muchas gracias y un fuerte saludo desde Miraflores en Lima, Perú. Adiós. Chao, chao, chao.